Más lindo que tú esta vez ¿Cómo que está más lindo que yo el gato? Tienes la misma panza No, ¿qué tomas gato? Leito chela, leito chela Empresame Empresame esto Empresame, pe Por eso te apuesto Esto no es tu determinado Esto es ni tu primaria, pe DJ Elegante que lo que Comienza a montar Y se me calienta el pico Vamos que a su lado el paria ciento y pico Dame pa' pa' picar perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro y es bien rapidito Y le hago que mueva sin tu Agarra de la cadera Pa' meterla con locura Yo traje la verdadera Si quieres es travesura Gatamos de bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Se lo cacheron Ahora escúchame, me salvé de una Te juro que ajusté el culo Hasta que a su mare no Abramplay sacará sus 600 mil dólares al mes Fácil, ¿eh? Aguanta Son 600 naciones Por contrato de Twitch Esión se debe llevar Más de 20 millones al año Sí, pero luego la plataforma te hace un contrato Aguanta Ah, ya, ese sí es Ya Tienes que modelar Tienes que modelar Tienes que modelar Tienes que venir Tienes que coger esa bola Tienes que coger esa bola Tienes que chucha tienes Te he traído tu desayuno Yo también con chat Tienes litros de leche Te voy a dar mañana Te he traído tu desayuno Te he traído tu desayuno No me tires el desayuno así Ya, ya, ya Pa' que lo pases Pa' que lo pases Toma No sea huevo No sea huevo No sea huevo No sea huevo El chat El chat tiene que picarlo El reto que por ahí la gente de producción vea Que tiene Que tiene Que está más viable Más posible Que está bueno Ese va, gente Porque mire Tú nos veías Nosotros Teníamos literalmente Todo lo que podrías llegar a ver En un hospital Los uniformes Etcétera Todo Pero estoy viendo ahorita Solicitudes de mensaje Ni nada Crotosobo ¿Qué es Crotosobo? Así Nos llevamos a polo de fiesta Lechuguita no Lechuguita Al final de la semana Como digo He estado tratando De estar Frente a Viana Sé que mereces toda mi atención Técnica Número 540 Que te pinte las uñas Por el stream Me he vuelto tan allegado Y de la mano derecha ¿Para qué? Para que te haga esto Y tú La semana que viene ¿Estás de acuerdo? No entiendo No entiendaslo No tienes que entenderlo Solo tienes que sentirlo Es broma Es broma No entiendo Ni siquiera hago nada De verdad Es broma Por el acaso De verdad No sentí nada Vale Estás charlando Estás conversando Mira cómo se mueve esa vaina Tiene vida propia Tiene esa tinta por ahí El chat habla El chat O sea Esa cosa habla sola Y otra cosa es como Indy Fox Que hacía lo mismo que ella Pero su micrófonito Llegó un momento En que su micrófonito No sé por qué No sé por qué hizo eso No sé por qué Indy Fox Hizo eso Brother No importa si tiene carro Moto O he chapado Si nunca me gana un BB ¡Es Free Fire! No importa si es chato O chapado Si nunca van a ganar Un BB De Fortnite Mi perra Había nunca visto Una mano tan mala No pero hay un culo De números Mira Mira esa mierda No importa si es chato No importa si es chato Tiene la cucha No importa si es chato No importa si es chato Oh 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 Yo Yo Dice Yo Yo Carlos Escucho Gente, escúchenme No me pueden banear por eso Porque las reglas de TikTok Son lo mismo que las reglas de Twitch Una mujer puede mostrar sus Sus pechos Siempre y cuando No, es que no voy a borrar porque no No es baneable No es baneable La repitrimitri Pero voy a borrar stream Habitame Bam No dzięki No 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 ¿ Treasury? Subtitulado Aku No Save Os Competitor Abav Soy tir